Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un giro inesperado, la noticia de que los talentosos actores Alil Ibrahim Seyhan y Sila Turco lo están compartiendo el mismo hogar ha generado una ola de especulaciones en el mundo del entretenimiento turco. Esta revelación ha dejado a los fanáticos preguntándose sobre la naturaleza de su relación y ha avivado rumores sobre un posible romance entre los dos protagonistas. Seyhan y Turco Lu, conocidos por sus aclamadas actuaciones en diversas producciones televisivas, han sido objeto de atención y admiración por parte de sus seguidores. Sin embargo, la noticia de que están viviendo juntos ha provocado un renovado interés en sus vidas personales y ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. Aunque se desconocen los detalles exactos de su convivencia, la noticia ha desatado un frenesí de comentarios en las redes sociales, con fanáticos expresando curiosidad y sorpresa ante esta revelación. Algunos han especulado sobre si su convivencia es simplemente una cuestión de comodidad o si podría ser indicativa de algo más profundo. A medida que la noticia se propaga y los rumores continúan proliferando, los seguidores de Seyhan y Turco Lu están ansiosos por obtener más información sobre esta intrigante situación. ¿Su convivencia es sólo una coincidencia o podría ser el comienzo de una nueva etapa en su relación? Con el mundo del entretenimiento turco observando con interés, sólo el tiempo irá que para el futuro para Lili Ibrahim Seyhan y Sila Turco Lu. Mientras tanto, los fanáticos continuarán siguiendo de cerca su historia, ansiosos por descubrir más detalles sobre esta fascinante pareja de actores. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.